Yo no sé Por qué me siento hoy tan diferente Por qué no quiero nada con la gente ¿Qué será? Yo no sé Por qué mi cuerpo cambia día con día Siento que yo ya no soy la misma ¿Qué será? ¿Qué será? Ahora se sienta la mujer que en mí nos mira Y poco a poco se muere la niña Empieza la aventura de la vida Ahora enciende con sol la primavera Mis sueños se convierten en promesas Enciende el corazón de cristianera Yo no sé Por qué mi cuerpo cambia día con día Y siento que yo ya no soy la misma ¿Qué será? ¿Qué será? Ahora se sienta la mujer que en mí nos mira